El periodista Carlos Louret de Mola ya tendría noticiero en una nueva radiodifusora tras finalizar su ciclo de sin anestesia en Grupo Fórmula. Pero todo indica que afectaría a su compañera de despierta, Ana Francisca Vega, ya que el comunicador yucateco regresaría a W Radio para ocupar, a partir del 8 de enero de 2019, el sitio de la periodista en el espacio de 1 a 3 de la tarde. El regreso de Louret de Mola a Televisa Radio es casi un hecho, luego que Ana Francisca anunció que cerró un ciclo en W Radio al dejar la titularidad del espacio informativa de mediodía llamado, Así las cosas trasciende que... Directivos de Televisa Radio llamaron a Louret para pedirle que regresara y no lo dudó, por lo que en 2019 volverá a la radio y sigue al frente del noticiero matutino de la televisora de San Ángel. Lee también, Virales Celebridades Justicia.